A continuación explicaremos de manera muy sencilla cómo comenzar a invertir desde cero y explicaremos cuáles son los pasos prácticos para iniciarnos en este camino. Durante el video analizaremos 6 oportunidades de inversión en sectores diferentes. Creo que este video será muy interesante, sobre todo si apenas estás comenzando, si estás desbordado de información y en este momento te sientes muy confuso, así que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Que a través de esa cuenta aportamos. Aquí debajo te dejo un link, revísalo y te darás cuenta que esta cuenta de Instagram es muy valiosa. ¡Nos vemos dentro! Hola, ¿qué tal? Los saludo. Les habla Angelo Rico y con frecuencia en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Invertir Aprendiendo o incluso en nuestro correo electrónico, nos llegan comentarios como el que estoy mostrando en este momento. personas que apenas están comenzando, que se sienten desbordadas por la gran cantidad de información que sobre inversiones o sobre trading encuentran en las redes sociales y en el internet, e incluso personas que tienen ahorros, que sienten curiosidad y ya creen tener la necesidad de comenzar a invertir, pero que no saben cómo comenzar, sencillamente porque están confundidos. No saben cuáles son los pasos prácticos para comenzar en firme su proceso como inversionistas. Hace algunos años leí los dos siguientes libros que les voy a mostrar, que son del mismo autor. El primer libro es Un paso por delante de Wall Street y el segundo libro es Batiendo a Wall Street. Ambos libros fueron escritos por Peter Lynch. Peter Lynch es uno de los gestores de fondos de inversión más exitosos de toda la historia y es uno de los más exitosos, sencillamente por los resultados que obtuvo a través del fondo, es decir, por sus elevadas rentabilidades. Lo más interesante que leí, pero no saben cuál de los dos libros, sobre los dos sugiero su lectura. Lo más interesante que leí en estos libros es que Peter Lynch recomienda precisamente que si apenas estamos comenzando a invertir, comencemos invirtiendo en aquello que consumimos. Porque al final de cuentas, aquellos productos que consumimos de empresas que reconocemos son el tipo de inversiones que hacen sentido, que entendemos y que por lo tanto nos ofrecerán la menor cantidad de puntos ciegos al momento de invertir en ellas. Cuando yo hablo de puntos ciegos, estoy haciendo referencia a todos aquellos riesgos que desconocemos y que por lo tanto no tenemos en cuenta en nuestro análisis y que por lo tanto no valoramos de manera correcta. Esos son puntos ciegos, riesgos que desconocemos, que no sabemos ni siquiera que existen y que asumimos sencillamente, perdonen la palabra, los asumimos sencillamente por ignorancia. Lo que estamos viendo en la siguiente imagen son seis ideas de sectores que probablemente la mayoría de nosotros conocemos y en los que podríamos invertir. Uno de estos sectores, que es uno de los más conocidos, es el de la tecnología. Seguramente para la mayoría de nosotros, compañías como Apple o como Microsoft son muy conocidas. Conocemos a qué se dedican, conocemos cuáles son los productos que venden, conocemos sus productos incluso de manera directa. Por lo tanto, de una u otra forma, intuimos cuáles son sus fortalezas o incluso también sus debilidades. Esto es muy interesante porque, aunque muchísimas personas podrían decir que esto que yo estoy diciendo es algo muy básico y muy simple, la realidad es que cuando apenas estamos comenzando, existen muchísimas cosas que desconocemos, pero que cuando invertimos en algo que consumimos, y eso lo explica bastante mejor que yo Peter Lynch en estos libros, cuando invertimos en aquello que consumimos, reducimos significativamente los riesgos de la inversión y por otro lado, aumentamos el potencial de rendimientos de esa misma inversión. Otro sector que es una idea de inversión, es el de la comida y los restaurantes. Aquí, por ejemplo, están dos ejemplos. Uno es Restaurant Brands, que creo que ellos, parte de su cartera es Burger King. Creo que todos conocemos a Burger King. Y el otro es Chipotle Mexican Grill. Si estás en los Estados Unidos, seguramente conoces a Chipotle. Otro sector es el de la ropa, es el de la moda, es el del vestido. Y allí tenemos a compañías como Gap y como Nike. Nike es una de mis mejores inversiones de toda la historia. Y ellos lo que hacen son productos y accesorios y zapatillas deportivas. Es algo que yo entiendo y es algo que, por supuesto, cualquiera de ustedes podría entender. Otro sector es el de viajes. Y allí podríamos comentar a American Airlines y a Southwest Airlines. El otro sector es el de los gustos o el del ocio, por ejemplo. Aquí podríamos incluir a Budweiser para las bebidas alcohólicas. Y a Philip Morris como una de las tabacaleras más importantes del mundo. Y el otro sector es también conecto a la tecnología y es el del social media. Allí podríamos incluir a Snapchat y a Facebook. Dos compañías y dos aplicaciones también que probablemente la mayoría de nosotros utilizamos. Observen que es una manera muy sencilla de comenzar a identificar oportunidades de inversión. Lógicamente, aquí solamente estamos haciendo un comienzo. Si apenas estás comenzando, si estás confundido, si estás desbordado de información, invertir en lo que consumes es un gran filtro. Pero además es un filtro muy inteligente. Porque es algo que ya entiendes, que ya conoces y que por lo tanto seguramente no te generarán sorpresas negativas. Estimados, recuerden solicitar los 15 videos de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Son 15 videos y 15 capítulos en los que explicamos todos aquellos aspectos clave. Que debemos tener en cuenta en la toma de decisiones al momento de elegir oportunidades de inversión. Aquí debajo te dejo un link, solicitas el curso gratis y lo enviaremos a tu correo electrónico. Otra cuestión, y es que la mayoría de las empresas que acabo de comentar de estos sectores, que existen muchas más empresas en algunos otros sectores o incluso subsectores, pero observen que de este grupo que acabo de comentar, la mayoría son compañías muy exitosas, la mayoría son compañías incluso blue chip, de la más alta calidad o con los fundamentales más potentes y eso reduce muchísimo más los riesgos. Pero entonces hagamos un ejemplo, supongamos que alguno de ustedes trabaja en el sector de los restaurantes, restaurantes, pizzerías, hamburgueserías, lo que ustedes quieran. No solamente porque sean los dueños del negocio, también puede ser que hayan trabajado como camareros o hayan trabajado en la cocina o como jefes de mesa o como lo que sea dentro del área de la restauración. Ustedes podrían decidir enfocarse en el sector de los restaurantes. Si nos enfocamos en el sector de la restauración, porque es un sector en el cual hemos trabajado, conocemos sus debilidades, sus fortalezas, conocemos cómo se produce el dinero allí y además conocemos a los líderes del sector, seguramente para nosotros, si tenemos ese tipo de experiencia y de conocimiento, sería muy fácil analizar a compañías como Young Brands, otra compañía también sería McDonald's, Starbucks o Domino's Pizza, las cuatro compañías de una gran calidad fundamental. Entonces allí nuevamente vuelvo a lo siguiente, reduzco los riesgos porque es que conozco el sector y seguramente también conozco estas empresas y conozco sus calidades y sus productos y sus servicios. Podría incluso saber si están en decadencia, si están perdiendo clientes o si siguen evolucionando al alza como negocio. Pero es que además reduzco los riesgos porque en el caso de estas cuatro empresas son de la máxima calidad fundamental. Antes de continuar, nunca está de más hacer la siguiente aclaración. Ninguna de las acciones o valores o negocios que aquí hemos comentado son consejos o sugerencias de inversión. Sencillamente todo este material es educativo y lo que intento es llevarte hasta un lugar en el cual cada uno de ustedes puedan tomar sus propias decisiones porque utilizan los filtros de análisis que desde mi punto de vista son los apropiados. Pero aquí lo importante es que lo tomen como material educativo y que cada uno por su cuenta realice su propio research o su propio análisis. Recuerda que si quieres profundizar en tus conocimientos sobre el trading y sobre las inversiones, la mejor sugerencia que te puedo realizar es que tomes nuestro seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Como su nombre lo dice es para no expertos o para personas que ya comenzaron, pero que todavía no logran los resultados y estos resultados no se materializan en términos de decisiones de calidad que se traduzcan en rendimientos positivos. Aquí debajo te dejo un link para ese seminario. Revisa el contenido, revisa la gran cantidad de valor y de conocimiento que a través de él podrías adquirir y poner en práctica inmediatamente. Y si tienes preguntas, nos escribes un correo electrónico. Nos vemos dentro. Y llegados a este punto, quiero hacer las siguientes sugerencias para que inicies tu propio proceso como inversionista. Son pasos básicos. La primera recomendación y tal como se muestra en la imagen es que se lean el libro Los Cuatro Pilares de la Inversión. Lo recomiendo porque utiliza un lenguaje muy sencillo. Es algo que, tal como lo explica el autor, es algo que cualquiera lo puede entender independientemente de su profesión, de su experiencia o de su nivel educativo. Cualquiera lo puede entender. Pero además creo que te llevará por el camino correcto que es el de aprender a elegir los mejores valores desde el punto de vista de tu perfil de riesgo, de tu situación económica, de tu personalidad y de tu carácter. La segunda recomendación es que investiguen sobre un broker local. Muchas personas, por ejemplo, cometen el error de elegir un broker que está en otro país o incluso en otro continente. Si yo estoy en España y escojo o elijo un broker en Filipinas y algo llega a ocurrir y siempre podrían ocurrir cosas, pues me tendría que ir a Filipinas a intentar defender mis derechos como inversionista. Eso no conviene. Mi sugerencia es que elijamos un broker local que quede cerca o lo suficientemente cerca incluso para insultarlos si hace falta porque cometen algún error con nuestro dinero o con nuestra cartera. Pero que hable tu idioma, pero por supuesto también que sean regulados y vigilados por el regulador bursátil de tu país de domicilio. La tercera sugerencia es que una vez elegido el broker, abras una cuenta de corretaje. Aquí una sugerencia complementaria es que una vez mires las calidades de los brokers que son tu alternativa para abrir la cuenta, utilices como criterio de decisión aquellos que cobren las comisiones más bajas. En bolsa ninguno de nosotros sabe cuánto dinero va a ganar porque la bolsa es volatilidad, es riesgo. Pero lo que nosotros sí podemos garantizar desde el principio es cuál será nuestra estructura de costos, la comisión por comprar y por vender, la comisión de custodia y cualquier otro tipo de comisiones que en el mundo financiero se puedan cobrar. Utiliza las comisiones y los costos que los brokers te van a cobrar como criterio para seleccionar el broker final. El cuarto consejo es uno muy importante y es que solamente transfieras a tu cuenta de corretaje un dinero que no vayas a necesitar ni en el corto ni en el mediano plazo. Muchísimas personas deciden invertir el dinero del colegio de los hijos o el dinero de la compra o de pagar el alquiler o de pagar la hipoteca y eso las pone en una gran dificultad que les impide verdaderamente obtener beneficios al momento de invertir. Mi sugerencia es que sencillamente deberíamos arriesgar el dinero que podríamos perder y que no afectaría nuestra calidad de vida. Por supuesto nadie quiere perder dinero, pero eso es algo que nadie puede garantizar que no vaya a ocurrir. Una empresa puede quebrar, la inversión se pierde, el broker te roba. Es decir, pueden ocurrir 10.000 historias. Lo importante es que si algo inesperado y negativo ocurre, eso no perjudique tu calidad de vida o ponga en peligro tu estilo de vida. El quinto consejo es que deberíamos utilizar el análisis fundamental para elegir nuestras inversiones. El análisis fundamental no es otra cosa que valorar los factores de calidad de los negocios en los que nos gustaría invertir y a través de este análisis comparar entre distintos negocios y de esta manera saber o aprender a seleccionar aquellas inversiones que hagan más sentido o que desde el punto de vista analítico nos ofrezcan una mayor oportunidad. Debemos desarrollar indiscutiblemente habilidades para el análisis fundamental. No es algo difícil, es algo que cualquiera puede hacer y yo digo que es algo que tenemos que aprender a hacer. El sexto consejo es que una vez tengas la cuenta abierta y hayas depositado el dinero que quieres invertir, te lances al agua. Analiza algunos valores con lo que tú sabes ahora, invierte una pequeña cantidad y te lanzas al agua. Algunas personas se podrían aprender la teoría, pero si nunca hacen nada, realmente nunca llegan a aprender nada. La experiencia únicamente se acumula a través de eventos reales y esto es muy cierto en la bolsa, donde cuando inviertes y arriesgas un dinero por el cual has trabajado y te has esforzado, esto hace aflorar en ti algunas emociones que tienes que aprender a controlar. Pero estas emociones nunca saldrán a flote si nunca arriesgas algo que para ti es importante. Amigos, antes de continuar, recuerda que si deseas construir tu propia cartera de inversiones, y que le quieres dar un enfoque de alta calidad fundamental, pero también un enfoque de acciones que no solamente son de calidad, sino que remuneran con dividendos crecientes. Y quieres que esta cartera sea diversificada y que reúna todos los elementos que faciliten, de una parte, aumentar el potencial de rendimiento al mismo tiempo que reducimos los riesgos. No solamente porque se trate de acciones de calidad, sino porque se compran con descuento. Si deseas construir tu propia cartera, nosotros te podemos ayudar. Aquí debajo te dejo un link, sobre todo si crees que con mi experiencia, este camino como inversionista se te puede facilitar. Lo importante es que, como al principio sabes muy poco, entonces al principio debes invertir muy poco, debes arriesgar muy poco. Pero lo importante es invertir, realizar esa primera inversión o esa primera compra, porque te permitirá aprender algo que solamente pueden aprender las personas que están skin in the game. Uno solamente puede aprender determinadas cosas cuando las hace. Skin in the game, cuando estás dentro del juego. No de manera teórica, sino de manera práctica. El séptimo consejo es que a medida que vayas evolucionando en tu aprendizaje, comiences a construir una cartera de inversiones. Esto es importante porque cuando construimos una cartera de inversiones, diversificamos el riesgo. Y por ejemplo, si tú tienes 10 valores y una de las empresas se quiebra, pues perderías el 10% del total del capital invertido. En cambio, si solamente inviertes en una empresa y esa empresa se quiebra, pues allí estarás perdiendo el 100% del capital invertido. Aprende a construir tu propia cartera de inversiones, que vaya de acuerdo a tu perfil de riesgo, que vaya de acuerdo a tus preferencias como inversionista, que vaya de acuerdo a tus conocimientos y que vaya de acuerdo a tus expectativas. No solo en términos de rendimiento, sino al riesgo que estás dispuesto a asimilar. Muy bien, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Si este video te parece de valor, por favor déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera obligaremos al algoritmo de YouTube a que este contenido, nuestro contenido, llegue a la mayor cantidad de personas posible. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete porque viene contenido de alto valor. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.